buenas tardes soy elisa y hoy vamos a ver un vídeo sobre el reseguido el reseguido pues nos lo comentó nuestra amiga maricarme encantero navarro que si podíamos hacer algo sobre el reseguido y vamos a hacerlo hoy como sabemos todos en el reseguido es un hilo más gordito del hilo que se está utilizando para el encaje se puede jugar también con el color ponerlo de diferente color y resalta más el hilo reseguido gordito se suele utilizar para bordear algunos dibujos también como ya sabéis en la diseñadora elena díaz que tiene yo me parece a mí que todos sus diseños son con reseguidos son muy bonitos me gusta mucho y bueno también decir que el reseguido sirve para adornar cintas de una tirita de un punto de lienzo también se puede utilizar en el medio punto y en el punto entero como sabemos todos para hacer el punto este de ruso que son tiritas de punto de lienzo así bordeando haciendo dibujitos y pues esa tirita se puede utilizar este reseguido que vamos a vamos a hacer hoy que lo que haces es embellecer el punto de lienzo tanto el reseguido de hoy como en el vídeo de la semana que viene que voy a poner bueno pues dicho esto yo creo que ya vamos a empezar mira yo he hecho un bolígrafo he hecho este dibujito he cogido dos cuadritos y como 1 2 3 4 de largo como este cuadrito es bastante ancho es grande citó pues los alfileres los voy a colocar en los vértices y en el centro de el cuadrito del cuadrito ahí vamos a ir colocando estos alfileres así lo que el hilo de reseguido que vamos a utilizar es solamente un par se puede hacer con un par con dos pares y con un solo hilo bueno pues este va de hoy es con un solo par y bueno vamos a ir colocando los bolillos que uno un par en cada alfiler exceptuando el del borde derecho que le voy a poner dos porque yo quiero que uno yo voy a empezar voy a partir desde la derecha que lo mismo si parto de la izquierda pues que pongo los dos los dos pares en la izquierda entonces yo quiero que me quede un par pasivo aquí y otro que es el otro que por eso te he puesto dos para que me haga de activo entonces veréis en la primera vuelta que vamos a dar el par activo el par de reseguido se nos va a quedar así tal cual y vamos el par activo siempre que lo tengo que escrito el partido entero supongamos que este es el par activo entero pues va a pasar siempre por debajo del hilo reseguido derecho y por encima del hilo reseguido izquierdo esto va a ser siempre así tanto si vamos una vuelta a la derecha de derecha izquierda o de izquierda a derecha y izquierda a derecha primero pasará el par activo por encima del izquierdo y debajo del derecho cosa que si es de la derecha a la izquierda pasará el par activo por debajo del derecho y por encima del izquierdo bueno vamos a ir la primera vuelta vamos a coger y vamos a hacer un punto de lienzo y vamos a ir pasando a punto de lienzo y aquí llegamos al reseguido y el par activo pues siempre el par activo entero pasará debajo del reseguido derecho el reseguido derecho es este pues pasa por debajo y por encima del izquierdo y continuamos haciendo el punto de lienzo ponemos nuestro alfiler y esto es lo cerramos y esta forma de hacerlo es para introducir es el par reseguido dentro de lo que es el encaje ahora que ya está introducido pues cada dos vueltas que vemos vamos a poner esto aquí para verlo con claridad cada dos vueltas que vemos vamos a girar el par de reseguido una vez vamos a hacerle un giro pero siempre el pasar el par activo siempre va a ser igual por debajo del derecho y por arriba del izquierdo siempre 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 entonces ya la tenemos a la vuelta dada al par de reseguido y aquí pues como siempre va por encima del izquierdo y por debajo del derecho ahora volvemos a seguir el punto lienzo ponemos nuestro alfiler estos adornos quedan muy bonitos y aquí y ahora esta es la segunda vuelta por lo tanto se queda el par reseguido igual que estaba llegamos a este extremo pues entonces para activo por debajo del derecho y por encima del izquierdo seguimos nuestro punto de lienzo ahora llegamos otra vez aquí y ya esta es la vuelta que tenemos que darle el giro al par de reseguido y volvemos a darle un giro normal y corriente como siempre damos nosotros de derecha izquierda entonces va por encima del izquierdo y por debajo del derecho así y se va formando este dibujito que vamos viendo es como un pespunte de otro tono pero ya sabes que es un poquito más gordito el hilo de reseguido y va de acuerdo con el hilo que tengáis escogido para hacer el encaje bueno pues entonces por debajo del derecho por encima del izquierdo así hacemos aquí y aquí así esta vuelta hay que darle al giro porque vamos el giro y va por encima del izquierdo por debajo del derecho y así hoy vamos formando este dibujito bueno quiero decir una cosita que a partir del próximo octubre voy a empezar a dar unas clases bueno impartir unas clases de bolillos a quien quiera venir si es que se apunta a alguien será aquí en puerto real cádiz una mercería que hay que se llama el telar que tiene telas y mercería está en la calle concepción el número 27 bueno aquí continuamos si sabéis de alguien que vive por esta zona y está interesada pues que se acerque a la mercería y ya pues le indicarán bueno que es aquí el reseguido por debajo del derecho y por encima del izquierdo y continuamos y aquí ya pues se le da un giro o vuelta pero como estamos hablando de vuelta y eso pues aquí pues le damos el giro y aquí igual por encima del izquierdo por debajo del derecho y esto es todo así y ya pues ese es el dibujo ahora voy a enseñar el dibujo que se nos va formando que ya digo que es como un pespunte y este es el dibujito bueno pues nada espero que os haya gustado y por lo menos podéis ponerlo en práctica aquí en un folio como hemos dicho hemos pintado muy sencillo de hacer y nada hasta el próximo vídeo adiós buenas tardes